tíos no se mueven pues hemos perdido macho eh, bye pues mira, esto para empezar me lo voy a quedar yo uno no paga uno hostia, chaval, unos rebeldes el mismo Cadárceno que no le gustaba al presidente del PR efectivamente, ese himno no le gustaba a Miguel Ángel Revilla, nuestro glorioso rey mira, yo solo os voy a decir una cosa y es que para lo que me queda en que para lo que me queda vamos, te digo yo ya que voy a hacerle un 100% del warscore porque luego total voy a tener que pedir un préstamo, yo que sé, a saber cómo lo voy a pagar 20 préstamos, tío y y y y y A ver. No sé si te ha reventado la guerra esta. Hombre, lo he reventado. O sea, eso lo tengo bastante claro. Lo que no sé... Hombre, yo imagino que sí, sí me ha reventado. Sí, hombre, reventarme, sí. Lo que pasa es que... Hombre, le tengo que hacer un... O sea, a ver, le estoy ocupando prácticamente todo y a este tío tampoco... O sea, ya no le queda nada prácticamente. Tío, ya no le queda nada. Bueno Le he reventado Pero me ha salido caro Mercenarios fuera Al menos por el momento Y acabo de Pues bueno Tengo un ejército muy poderoso Bueno, un ejército, perdón Un ejército destruido Y 15 préstamos por pagar De hecho voy a pedir La bancarrota, porque no puedo con esto Ahora solo espero que ninguna De estas facciones me ataque Porque si me ataca alguna de ellas Estoy muy jodido ¿Cómo? Mierda Bueno, ahora ya no tengo deudas Ahora lo que tengo son Desastres Costes de consejero Costes de líder Vamos a poner a los maratas Me están saliendo Muchos rebeldes, me han dicho Esta guerra O sea, si Si mato a estos tíos Y luego me sale mal la jugada Me descojono Bueno, he matado a estos Vale, bien Hemos ganado a estos también Es que el problema El problema de los préstamos Bueno, no pasa nada Bancarrota y ahora préstamo Es lo que tiene Es lo que tiene esto Pero es que no puedo hacer otra cosa Ahora estoy un poco jodido Yo soy Aicesos 99 Se ve bastante fresco Lo acaban de sacar del mar ahora Es el 99% de prestigio Es que no tengo ni No tengo de nada Uf, a ver, a ver, a ver Voy a intentar cargarla Porque es que Me parece a mí Que ya iban El principio y el fin Joder Y tanto tú O sea Muy mal esto O sea Creo Que es O sea Lo peor Sí Porque además Mira Ahora tengo la bancarrota Le meto todo esto Y es que no me sirve de nada Y ahora ¿De qué me sirve Si puedo reventar rebeldes? Yo lo que creo Que tenía que haber hecho Era haber esperado Que se hicieran los núcleos Y luego ya si acaso Meterme en bancarrota ¿Sabes? Lo veis Porque se me han quitado Todos los núcleos Y encima he perdido Todo el poder administrativo Que llevaba O sea Que es que Podía haber sido Súper fácil Vale La he cagado Pero además En una chorrada La bancarrota Te metes Si tienes el país estable Y sabes que no te van a atacar Claro Atacarme no creo que me ataquen El problema No es que te ataquen o no El problema es Todas las revueltas Que tengo detrás O sea Ahora mismo Más préstamos No tengo por qué pedir Así que puedo estabilizar La situación Y en principio Pues bueno Mirad todo esto O sea Que no hay problema Tampoco Pero O sea Ya tengo todo Puedo perder Mil ducados Que en principio No va a haber Mucho problema Si Me he metido yo Me he cavado yo mismo En mi propia tumba Siete A ver Bueno Vamos a ver Javi Te falta un mercader Dicen por aquí Si Verdad Vamos a esperar Un poquito Vamos a ir quitando Fuertes Porque hay algunos Aquí Que no me interesan Para nada Vale Menos 200 Bueno A ver Pierdo menos 5 Que tampoco está tanto He ganado uno De estabilidad Bueno A ver Me está dando tregua Yo creo que la situación En la que yo Ahora mismo estoy No es mala O sea De hecho Podría ser mucho peor Pide préstamos A los burgueses Y paga los normales De momento Vamos a ver Porque me quedan Como 18 préstamos O algo así Y voy a intentar Que esto No sea para tanto Porque ahora tengo Menos 2.90 Entonces podré empezar A pedir cosas Cuando A ver Ahora mismo Porque no Eso Pero vamos Que si no Vale Hola Murda ¿Cómo estás? Pues bien Todo va bien Poquito a poco Vamos avanzando Con un Bahamanis Imparable Tengo un montón De A ver Vale Tenemos un poquito De inflación Vamos a ver vale vamos a mejorar un poquito porque ahora pierdo menos 3 vale desactivar mantenimiento de castillos es una locura en este momento que estoy perdiendo tanta pasta creo que me es asumible o sea, ahora mismo pierdo menos 4 ducados o sea, me vale la pena quiero que me salte esta revuelta porque ya en principio bueno, me quedan estas pero en breves me saltarán un par y cuando salten, pues a por ellos pasa que claro, volvemos a lo mismo hombre vamos a enviar a estos tíos como os he dicho, mi intención es reventarlos mira, 200 y bien, así tengo un poco más de mercantilismo y me quedan menos 2.000 pues bueno, en principio eso está bien Javi, ¿cuándo estás gastando en corrupción? pues la verdad no lo sabría decirte cero, no, cero no tengo corrupción sorprendente porque voy bastante mal en administrativo vamos a por estos tíos vamos a esperar un poco ya que estoy ganando 0.16 y la cosa se mantiene estable vamos a hacerlo del cambio de las autonomías eh, ¿dónde está? me estoy quitando un montón de malenado me estoy quitando un montón de todo o sea, me he quitado unos préstamos y pues nada, me quiero quitar algunos de otros vale, me quedan 14 préstamos creo que ahora me va a tocar eh, un poquito estabilizar el país vale, otra cosa eh, llevamos toda la partida o al menos llevo toda la partida queriendo hacer una cosa y esta cosa es básicamente esto que es eh, bueno desde que tengo deudas más que toda la partida hola Cucho, ¿cómo estás? vale, muy bien se pueden vender dugaos pues de puta madre pues ya está me voy a quitar un par de préstamos me quedan 13 y me tengo ese más o menos ahora tengo más mantenimiento o sea que me viene también muy bien vale, y ahora quiero hacer una cosa que es vale, animar el desarrollo y me he sacado ya el 70 y pico vale, muy bien lo único, la inflación es terrible hombre, lo bueno es que no he perdido tanto prestigio como parece eh, desactivar mantenimiento de castillos es una locura bueno, como ya hemos dicho antes no vale, me quedan ¿cuántos? 12 préstamos son de 200 más o menos pues bueno, ganando 10 al turno yo creo que no va a ser muy complicado devolver todo este dinero rápidamente vamos a intentar buenísima bueno, mira ¿sabes lo que te digo? que por lo menos hombre, a ver dentro de lo que cabe no está tan mal o sea, tenemos préstamos bastantes préstamos diría yo a ver esto en Goa pues en Goa yo creo que puedo hacer un mercado vale, pues fuera de todos modos os digo una cosa ahora estoy ganando 10 ducados y es que me viene genial hasta luego Albrecht cuídate mucho que por cierto que no se me olvide que tenemos que hacer el sorteo que no sé si sortear todas las claves pues ahora o luego o cuando llevamos dos horitas así que hostia, 100 de poder administrativo aleluya por fin aunque ha sido un poco una cagada vamos a ver ahora lo que hacen vamos a ir pagando préstamos ¿las claves solo funcionan para Europa o para todo el mundo? para todo el mundo los requisitos es básicamente seguir el canal tampoco tiene mucho más vamos se va a extender más rápido la institución y nada lo que hay que hacer es básicamente esperar un poco nos quedan estos 8 K que son facciones rebeldes y en principio bueno la flota la tengo es que la flota me da exactamente igual no tengo flota o sea que ah bueno tengo un barco increíble bueno ya lo haremos más adelante creo que creo que voy a intentar a ver si puedo uff cuidado increíble increíble vale vale bueno me quedan 9 los juegos son el world of mine a ver vamos a leeros el nombre de juegos pues mira hay uno que es de canciones close to the sun murder him city of the damned one finger dead punch 2 shadows this world of mine y luego otro que se llama vikings world of midgard perdón estamos de puta madre yo no quiero decir nada pero con 20 educados al día chaval de aquí salgo preparadísimo venga chavales que esta salimos más fuertes de hecho el world of mine me parece que era ese juego viene con todos los DLCs porque viene con un season pass aparte ese es conocidillo cuidado que me estoy gastando un montón de pasta creo que voy a pasar de hacer esto otra vez sino que voy a intentar a ver si puedo si cada 5 meses más o menos consigo unos 200 o sea unos 100 no me jodas oh venga he perdido el fuerte en serio bueno por lo menos sigo ganando 2 pensaba que iba a perder mazo de pasta 1000 pues ahora sí que sí subo 2 tecnologías y ahora sí otra vez lo único que claro es una putada porque ahora ya lo que me faltan son 10 préstamos que bueno ya no son los 20 con los que empezamos cuidado con eso pero bueno yo lo veo bastante bien esto yo creo que estamos mejorando a pasos agigantados esta campaña vale ves 200 voy a seguir con el artículo hasta luego tío cuídate vale vamos a ver vamos a bajar un poco esto de las deudas ahora en breve o sea con tranquilidad lo vamos viendo yo de momento estoy convirtiendo todo lo que puedo la verdad que está genial mira deficiencia comercial y todo gano 20 educados casi o sea yo la verdad que esto lo veo muy pero que muy bien mira he perdido 10 de prestigio bueno no pasa nada y me quedo